¡Gracias! Buenas tardes, Adrián. Y también Daniel Aceves, presidente de Medallistas Olímpicos de México, medallista olímpico también y una persona muy vinculada con el movimiento olímpico. Daniel, muchas gracias por estar con nosotros. Adrián, muchas gracias. ¿Esta problemática que ha generado a nivel global era, digamos, necesaria o llegó en un momento oportuno para que el movimiento olímpico se reinvente, se haga una reingeniería del movimiento olímpico a nivel global? Daniel. Muchas gracias, Adrián. Pues saludo con mucho, mucho aprecio al presidente del Comité Olímpico Mexicano, a don Carlos Padilla Becerra, a Ibar Cisniega, quien representa por mucho tiempo y por muchos años una expresión solvente de lo que es un olímpico de nuestro país. Y hoy por hoy está corriendo el 126 aniversario del movimiento olímpico internacional y sabemos que este movimiento se ha no solo posicionado, sino que ha traspasado temas de carácter político, social, racial, religioso y ha enfrentado dos guerras mundiales y sobre todo una serie de intereses en los cuales se ha ratificado como un movimiento de la humanidad. Un movimiento integrado por personas, por organizaciones, por comités organizadores, por diferentes comités olímpicos nacionales, que son los que representan ese esfuerzo en cada uno de los países. Y hoy por hoy este movimiento no solo tiene la capacidad de adaptación, sino sobre todo se hace vigente en torno a lo que se está viviendo con la pandemia del COVID-19. Lo hemos nosotros visualizado como parte del movimiento olímpico mexicano, cada uno de los comités olímpicos nacionales y por eso la trascendencia de Panamá Sport es la representación deportiva del movimiento olímpico en el continente americano. Ha habido sobre todo un análisis de lo que será el impacto económico, social y por supuesto todo lo que tiene que ver con un impacto político que derivará necesariamente en la disminución de presupuestos públicos y privados para el deporte y la cultura física. Entonces creo que esta reingeniería, a pesar de que la tradición y la capacidad de adaptación del movimiento olímpico internacional ha estado de manifiesto, requiere que se siga presentando, haciendo vigente y sobre todo bajo la salvaguarda de representar 206 comités olímpicos nacionales y que tiene en su haber y en su perspectiva la división olímpica y paralímpica de Tokio para el próximo año. Se habla justamente de toda esta situación contemplando mucho el aspecto económico de todo lo que implica justamente realizar unos Juegos Olímpicos y todo lo que conlleva el movimiento olímpico como tal. Se está también anteponiendo de alguna forma la cuestión de los derechos de televisión, que es algo básico y uno de los puntos por los cuales el Comité Olímpico Internacional obtiene ingresos. ¿Qué tantas reformas se tendría que hacer para esto? Porque, por ejemplo, de cara a Tokio, los derechos ya están vendidos, pero aún hay esa incertidumbre de si los Juegos se van a llevar a cabo o no, si de por sí ya tenían un punto en cuenta por la diferencia de horarios entre Asia y, por ejemplo, América. Sin duda alguna, Adrián, la comunidad cancha del periódico Reforma dio algunas semanas un reportaje y un estudio que se realizó en torno a la población televidente que sigue unos Juegos Olímpicos. Ya había una numeralia cercana a los 3.700 millones de personas, que son las que testifican en promedio la ceremonia de inauguración y de clausura de unos Juegos Olímpicos, el segundo evento más visto del planeta, solo superado por la Copa FIFA de fútbol. Y dentro de ese reportaje se hablaba que el 70% de las personas que seguirían los Juegos Olímpicos de Tokio lo realizarían a través de sus dispositivos móviles. Es decir, este grado de penetración a través de las diversas plataformas evidencian, por un lado, la capacidad de penetración de lo que tiene el movimiento olímpico, por otro lado, de la capacidad de atracción del movimiento olímpico, de los Juegos Olímpicos y, en menor medida, de los Juegos Paralímpicos, pero con esa vigencia afortunada que hoy existe. Y por otro lado, pues los mecanismos, como lo ha comentado Ibar y el licenciado Padilla, sobre el financiamiento que requiere el Comité Olímpico Internacional, que apoya precisamente este movimiento en 206 países. Hoy por hoy, sabemos del impacto económico, social y político, y esto lo vuelvo a subrayar, porque esta capacidad de adaptación, junto con el tema de los derechos de transmisión y las negociaciones que están existiendo en la postergación de los Juegos de Tokio, tienen que incorporar algunos otros elementos que le den un valor agregado. Y me refiero concretamente a la atención de las enfermedades no transmisibles. Hay una gran evidencia, no solo en nuestro país, sino a nivel internacional, que somos un planeta con 7.800 millones de habitantes y que la mayor parte de esta población no tiene acceso a la actividad física y mucho menos al deporte. Es ahí donde el movimiento olímpico internacional tiene que generar esta reingeniería y sobre todo hacer uso de la mejor suerte y de la mejor forma de la Carta Olímpica para hacer cambios sustanciales y promover el deporte para todos, el deporte social, como un elemento que vaya acompañando el tema educativo, de medio ambiente y de derechos humanos, que ya es la tripoide en donde destaca este movimiento. Finalmente en este comentario, alguna vez me preguntaron, ¿cómo define Salcoy? Yo diría que es un ente colectivo inteligente en donde su capacidad de adaptación lo hace vigente y hoy por hoy se requieren unos Juegos Olímpicos que animen no solo el tema deportivo, sino el tema moral, el tema de esperanza y el tema de la resiliencia. Es decir, unos Juegos Olímpicos sin público, pues como que no son concebibles, porque justamente el hecho de que haya gente impulsando a sus deportistas, sondeando banderas, etc., pues es parte intrínseca de unos Juegos Olímpicos. Si estamos hablando de que se está pensando en esa posibilidad de que no haya público, entonces, ¿cómo quedaría el deporte olímpico en sí? Sin duda alguna, la esencia del movimiento olímpico y de un evento deportivo es la gente. Son quienes acompañan las diferentes banderas a los diferentes equipos y el público que se recarga con uno u otro favorito. Esa magia que da precisamente el deporte se ve representada con quienes asisten y disfrutan estas justas a nivel histórico. Desde 1896, cuando hubieron 311 atletas y 14 países, evidentemente lo que le dio la magia a esos Juegos en los primeros de la época contemporánea fue el público. Hoy por hoy hay un dilema. Yo apostaría a que hubiera Juegos, aunque sea sin público, pero que estos los existieran como una razón de ser del movimiento olímpico. Y creo que aquí estamos ya conociendo que habrá una vacuna seguramente en el último trimestre de este año. Después pensaremos en la vacunación, que son cosas diferentes. Que haya una vacuna no quiere decir vacunación. Entonces, estaríamos esperando que por lo menos países desarrollados como Tapón tuvieran una gran parte de su población vacunada para cuando se susciten los Juegos Olímpicos en menos de un año. Esa podría ser una característica que pudiera corregir de alguna manera la presencia del público en algunos eventos. Seguramente no como estamos acostumbrados, pero sí arropando esta esencia del deporte. Pero concretamente, yo me sumaría a este concepto de IVAR. Yo prefiero Juegos que se hacen público a pensar que estos fueran cancelados y tuviéramos que esperar como humanidad hasta el 2024. Y te preguntaría, ¿qué es más fácil o menos complicado? ¿Organizar unos Juegos con un programa completo o recortarle pruebas, recortarle eventos? Adrián, te vuelvo a poner en los zapatos del deportista. ¿Quién le va a decir al...? A ver, estás tocando fibras sensibles de Daniel ahí, ¿no? Le vas a decir al luchador, que eso sí, se abrazan y ahí comparten sudor y que tiene contacto muy cercano. No creo que a Carlos Padilla le guste decirle a nuestra chica luchadora que ya calificó que su prueba no se va a hacer, ¿no? O sea, yo creo que el COI va a ser hasta lo imposible por evitar esto. Yo creo que sería muy difícil para el COI o para cualquiera decirle a unos deportistas tú sí y a otros no. Entonces ya se están viendo opciones para esta solución de no recortar pruebas y de que nadie se quede fuera, ¿no? ¿Daniel? Efectivamente, yo creo que sería inviable porque cuando hablamos de deportes de contacto, tendríamos que integrar al boxeo, tendríamos que integrar al karate, tendríamos que integrar, por supuesto, la lucha con sus diversas modalidades. Claro, pero además imagínate el karate que debuta en Juegos Olímpicos y que le digan, ¿sabes qué? No vas. Entre ellos el Taiwando, tan exitoso para nuestro país. Entonces sí creo que dentro del episodio que tendrá que resolver el movimiento olímpico internacional y el comité organizador son una serie de medidas que vayan acompañando precisamente la participación de estas disciplinas y además cuando las ves en la tabla general de medallas son cientos de medallas distribuidas en este tipo de deportes. Por citar el ejemplo de la lucha, la lucha distribuye 72 medallas entre la lucha de estilo libre, femenil y varonil y la lucha grecorromana. Es decir, muchos de los países evidentemente ubicarían un despropósito porque son las disciplinas donde ellos pueden tener éxitos. Y hay muchos países, y eso será otro tema, en donde en la lucha tienen la esperanza. Por ejemplo, Irán, por dar un ejemplo muy concreto, o Turquía. Saben que donde pueden ganar una o dos medallas es en la lucha. Entonces yo creo que sí hay una serie de intereses deportivos, competitivos, de alto rendimiento, y que dentro de este contexto tendrán que haber soluciones que yo aspiro tendrán que ser una vacuna que genere esa tranquilidad y sobre todo esa seguridad sanitaria a los asistentes a Juegos Olímpicos. Decir que ya existe una desventaja, porque muchos de los países que están teniendo un descanfinamiento en relación a la pandemia ya están regresando a los gimnasios, a las albercas, a las canchas, a los tatamis. Y en México y en varios países de América, pues todavía estamos esperando un pico de la misma. Entonces sí creo que aquí es importante, reiniciando este conversatorio, Adrián, decías, esta reingeniería del movimiento olímpico se tiene que dar día con día. Y una propuesta que creo que sería fundamental, no solo por parte de Pan Amesport, del Comité Olímpico Mexicano y del Comité Olímpico Internacional, es el día de hoy generar ante la Organización Mundial de la Salud una cuota preferente de vacunas para los deportistas. Yo creo que este es un elemento fundamental. Yo sé que hay muchos grupos prioritarios y se estima una producción de 2 mil millones de vacunas en todo el planeta. Somos 7 mil 800 millones de habitantes. Y hoy por hoy se tendría que empezar a gestionar cuotas preferentes de estas vacunas para la comunidad deportiva que asistiría a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio. Yo sé que es un tema sensible, pero creo que se tendrá que gestionar ya a estas alturas, porque es la única manera de preservar que estos clasificatorios del continente, que los clasificatorios internacionales y que sobre todo la ruta para los Juegos Olímpicos pueda salvaguardarse con la vacuna para los equipos multidisciplinarios, para quienes asisten, pero fundamentalmente para las y los deportistas. Entonces, la pregunta es, ¿también que habría la posibilidad de que haya un poco más de flexibilidad en este tema o el COI se mantendría en su postura, digamos, un tanto rígida en estas manifestaciones que están limitadas, por no decirlo de alguna manera, conforme a esta regla 50 de la Carta Olímpica? Sí, yo creo que identifico posturas por parte de Ibar y del licenciado Padilla muy claras. Yo las comparto y solo agregaría lo siguiente. La regla 50 se constituyó como un elemento de orden, de respeto a la ceremonia de premiación y de respeto a las insignias que ahí se presentan. El movimiento olímpico, al igual que la humanidad y los seres humanos, somos de símbolos. Los símbolos nos identifican y nos interpretan desde que nacemos, nuestras vivencias, nuestras tristezas, alegrías, vida o muerte. El símbolo es parte del movimiento olímpico. Y en este sentido, las ceremonias de premiación, la entrega de las medallas, la presentación de las banderas y del himno funcional en curso, tienen que presentarse como uno de los símbolos importantes del movimiento olímpico. Entonces, a pesar de que se ha delegado de manera no solo democrática, sino de manera inteligente a la Comisión de Atletas, el tema de la regla 50, creo que deberá de ser un posicionamiento por parte del Comité Ejecutivo, del Comité Olímpico Internacional, salvaguardando precisamente el espíritu olímpico. El flexibilizar este ángulo da pauta y da pie para una politización y también para esquemas de carácter religioso y racial que se puedan presentar. La muerte de George Floyd en los Estados Unidos desencadenó precisamente y desenmascaró el racismo que sigue existiendo en los Estados Unidos y que existen en muchos países del mundo. Pero creo que el movimiento olímpico hoy vive un escenario muy complejo, pero en el tema que abordamos de la regla 50, desde mi punto de vista, tiene que mantenerse. ¿Oquio 2020 se celebra conforme está planeado ahorita el verano de 2021? Mi respuesta concreta es de que sí se van a realizar. Quiero recordar que el movimiento olímpico internacional, desde mi punto de vista, y esa es una sugerencia respetuosa, tendrá que abordar tres temas. La primera de ellas, incorporar el deporte social y el deporte para todos en la Carta Pública y promoverlo a través de los comités olímpicos nacionales. Segundo, tendrá que manifestarse a través de la presencia que tiene como representativo de más de 206 países para que los gobiernos tienden los recursos públicos para el deporte y la cultura física. Y tercero, tendrá que gestionar con la Organización Mundial de Salud y con las instancias correspondientes, lotes preferenciales de vacunas para el movimiento olímpico en los países que tienen a sus atletas, a sus equipos multidisciplinarios, a sus medios de comunicación. Yo he calculado alrededor de 206 mil vacunas preferentes, pensando una ecuación muy simplista que sería mil por cada país, que creo que serían suficientes como un hecho preponderante y preferente para blindar la edificación de los juegos.